Te tendrás que retirar No puedo decir en cualquier momento Debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento y congelado Cuida bien de tu equilibrio No te vayas tú de lado Te aseguro de tu sitio Cuando oigas congelado Yo lo puedo decir en cualquier momento Debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento Y prepárate ya congelado un poco El que llegue a ganar Te necesito todo el mundo Este juego se ha acabado Yo me quedo soltando El que llegue a ganar A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que se viene congelado A ver 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 Yo estoy congelado No he hecho que se muera todavía Uy, ya se cansaron creo No Creo que se han cansado A ver Ahora sí Ahora sí Todos sentaditos Todos sentaditos Pero sí yo dije congelados Ah, muy bien, están atentos No, mentira, ahora sí nos sentamos todos Muy bien Ahora sí nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos A ver A ver Ustedes han escuchado la canción A ver A ver De Bartolito A ver A ver ¿Cómo se ve la canción de Bartolito? A ver Esperen, esperen, esperen Pero acá ya algo Parece una radio malograda Porque se escucha todo distorsionado A ver A ver Y sabe Y Bartolito En algunos ¿El Bartolito cómo hace? ¿El gallo Bartolito cómo hace? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien Y ahora ¡Oy, oy, oy! ¡No! No, ¿verdad? Y cuando hace Bartolito hace ¡Oy, oy! ¿Ustedes qué van a decir? ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Muy bien Pero en esta oportunidad A ver, ustedes silencio Todos los niños silencio ¿Está bien? ¿Ya? Hacemos silencio Hacemos silencio Hacemos silencio Silencio ¡Ah! Pero para esta vez Usted es silencio Solamente las mamitas Van a estar y los papitos ¿Está bien? A ver Mamitas atentas Cuando yo digo Bartolito Ah, pero usted me ha ido con las palmas ¿Les parece? Bartolito Era un gallo Que vivía muy feliz Cuando se le aparecía Bartolito Que estaba así ¡Me! No, pero yo no dije ustedes Eran las mamás y los papás Ya, vamos a tener una nueva oportunidad ¿Está bien? Ya Usted silencio Ustedes solamente me ayudan con las palmas Nada más Hasta que yo le diga ¿Está bien? A ver, uno, dos, más Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Ya me di cuenta Que para ustedes no va a haber chocolate Ya Acá la mamita Ruth Acá el pastor está firmando todo Y ahorita yo lo voy a ver toditos Todos los que están cantando Y los que no están cantando Diciendo Es que la mamita que no está cantando Lamentablemente Va a ver tu panetón Y el panetón va a ser para misana ¿Está bien? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora sí, a ver, todos ustedes me van a ayudar ¿Me parece? ¡Sí! A ver, ahora sí, ya Vamos, quiero escuchar ¿A qué lado ganará? A ver ¡Las niñas! ¡Las niñas o los niños! ¡Las niñas! ¡Las niñas! ¿Quién gana? ¡Las niñas o los niños! ¡Las niñas! ¡Las niñas! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a cantar A ver Y dice así Todos me van a ayudar Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz ¡Ay, Bartolito! ¡Ay, Bartolito! ¡Ay, Bartolito! ¡Ay, Bartolito! ¡Ah, Bartolito! ¡Ay, Bartolito! ¡Ah, que a ver se equivocó A ver, otra vez, ya Bartolito ¡Es un gallo Que vivía muy feliz ¡ kalau�anut con el obrigado Bartolito no una ¡No, Batman! ¡No, Batman! ¡Sí! ¡Bueno! ¡ jaar sic! ¡No, Bartolito! ¡No! ¡Uy! ¿Cuándo han escuchado que una vaca hace meje? No, pues la vaca hace muuuu. A ver, otra vez, ya vamos. La última, la última, si se equivocan, hacemos otra vez y no va a haber regalo. Y ahora sí, muy bien, dice así. Bartolí. A ver, esta vez, esta vez, no, por favor, están firmando, saluden. ¿Para qué canal es? Para TV, a TV. Para TV, a Canal 5, saludemos, que Dios te bendiga por los que nos están mirando. No se olviden de visitar la página Maestra en Acción, Misana y Rayitos del Cielo con Cheo Infantil Educativo. Y aprendiendo con Miss Ruth. Muy bien, ahora sí, seguimos, a ver. Guardamos nuestras manitas, la guardamos, la guardamos. La guardamos nuestras manitas. A ver, la guardamos, he dicho. A ver, y conforme vamos cantando, van sacando sus manitos, ¿está bien? A ver, por favor, no me estén peleando, soy misana, por favor, no estén peleando si no lo voy a dar regalo. Recuerden que lo están firmando. Como ustedes desean, mi manito sacará, ¿está bien? A ver, y hacemos así. Saco la manito, la hago bailar, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Ahora saco la otra manito. Saco mi otra manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Ahora saco mis dos manitos, saco mis dos manitos, la hago bailar, la saco bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Muy bien, ahora sí, no, parámonos, 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 rapidito, rapidito, rapidito. Eso, muy bien, ahora sí. A ver, a ver, uy, ¿qué está pasando ahí? Uy, ya, funcionado, muy bien. Ahora sí, ¿pero qué les parece si retrocedemos tres pasos? Uno, dos, tres. A ver, dos más, dos más. Uno y... Muy bien, ahora sí, vamos a poner una cancioncita. A ver, una cancioncita. Uy, no, acá están jugando. Recuerda que van a salir por el video y yo te voy a mirar por ahí a quien nos da su regalo. Todos tienen su ticket, ¿verdad? Y los que no tienen están apuntados en una lista. ¡Vamos! ¡Esto! ¡Arriba! ¡Ahí sea! Vamos a contar los números. ¡Vamos, arriba, arriba! ¡La que salga tiene su precio! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Llega en la cocina! ¡Lo ponen en corral! ¡Se dice! ¡La bolina! ¡Turrepa! ¡Es un caso sin punta! ¿Cómo dice? ¡Gallina! ¡Turrepa! ¡Está loca! ¡Uy, la gallina! ¡Lo ponen por cualquier lado! ¡Vamos, arriba! ¡Esto! ¡Esto! ¡Contamos, contamos! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡La gallina turrepa! ¡Apuntamos, contamos! ¡Apuntamos, puestos nueve! ¡Uy! ¡Canteta, chica, miñita! ¡A la pobrecita! ¡A la que ponga! ¡Vamos! ¡A ver, cómo está la gallina! ¡Brazo, los brazos! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Sí, jugar! ¡Sí, jugar! ¡Sí, jugar! ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando! ¡Ah! ¡Yo conozco más! ¡Vamos! ¡Vamos aplaudiendo, aplaudiendo! ¡No nos da la mamá! ¡La mamá no se hace rueda la mamá! ¡No me ha hecho con la cara, con la mami, con los papás! ¡Porque pasa mucho hombre! ¡Y la pobreza, conmita, desplumada! ¡Pone huevos en la sala! ¡Y también en la cocina! ¡Pero nunca lo pone en el corral! ¡La gallina! ¡Tudulema! ¡Es un caso de ninguna! ¡¿Cómo dicen? ¡Me escucho! ¡Tudulema! ¡Esa loca de verdad! ¡Eso! ¡La gallina turuleca! ¡A puesto huevo, a puesto dos, a puesto tres! ¡Vamos, contando, contando! ¡La gallina turuleca! ¡A puesto cuatro, a puesto cinco, a puesto seis! ¡La gallina turuleca! ¡A puesto siete, a puesto dos, a puesto nueve! ¡Bueno! ¡Dante, plaza, caja, limita! ¡Me hala! ¡La correntita! ¡Venga la empotante! ¡Oh, yeah! ¡Bravo! ¡Oh, yeah!